Ay que bueno sería llegar al fondo de tus emociones Abrigarte los sueños y hacer los canciones Y sentir que estabas esperando lo que aquí te estoy cantando Ay que sí que sí, ay dime que sí Ay que sí que sí, ay que sí que sí, dime que sí I want to hear you baby I want to hear you baby I need, I need you baby I need, I need you baby Está buena la vida cuando te juegas por un sentimiento Y te cambia la suerte como en esos cuentos Y hace tiempo estamos esperando Y recién van asomando Ay que sí que sí, ay dime que sí Ay que sí que sí, ay que sí que sí, dime que sí I want to hear you baby I want to hear you baby I need, I need you baby I need, I need you baby Eeeh 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 e ¡Nanayetan한다, hey! ¡Oh, oh! ¡Ay, que sí, que sí, que sí! ¡Ay, que sí, que sí! ¡Ay, que sí, que sí! ¡Ay, que sí, que sí! Dime que sí Dime que sí